mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal este bonito canal hoy estamos en un precioso parque parque llamado maría luisa quien se vía entonces vamos a conocer un poco de sus encantos atrás vemos un poco de lo que es uno de los palacios antiguos estilo árabe y también algunas monumentos también hay algunas bonitas palomas que las vamos a ver y vamos a conocer cómo podemos hacer para que estas palomas le demos comida así que quédate en este vídeo para que no te pierdas ningún detalle para que conozcas un poco de este bonito precioso parque bueno mis amigos estas palomas están aquí en este parque estas palomas aquella persona que se encuentra por ahí tiene lo que son algunas semillas en el cual se puede comprar con un euro para poder alimentar a darle comida a estas bonitas palomas estas son muy activas cuando le das comida pues ellas se te suben por todas partes del cuerpo para que las alimentes así que vamos a seguir conociendo este precioso parque llamado maría luisa aquí en sevilla la capital de andalucía el parque está cerca de lo que es la plaza de españa la plaza de españa la vamos a conocer otro día un monumento muy precioso de aquí de españa de andalucía y de momento pues vamos a seguir conociendo lo que son estas bonitas instalaciones de este precioso parque maría luisa en este parque se pueden encontrar diferentes flores como son rosas diferentes tipos de plantas que son muy preciosas en este lugar de sevilla así que al fondo se ven algunos de los monumentos y edificios con su arquitectura muy característica de este lugar andaluz también se observan lo que son diferentes palmeras así que al fondo de este lugar específicamente se encuentra lo que es el pabellón de brasil de la universidad de sevilla y donde se entregan cualquier documentación relacionado con las becas o cualquier otra actividad de lo que sea de gestión entonces para que los que desean venir un día a estudiar a sevilla al fondo o a la par de este bonito parque específicamente en esa dirección se encuentra lo que es el pabellón de brasil ese pabellón pues de gestión de la universidad de sevilla vamos a seguir conociendo este precioso parque bien mis amigos atrás de mis espaldas está lo que es el pabellón maneja es un bonito edificio una arquitectura muy preciosa una arquitectura de estilo lo que es los países árabes recordemos que aquí andalucía sevilla fue un reino reino andaluz entonces todas estas edificaciones son semejantes o similares a los edificaciones árabes de marruecos del líbano y muchos países que fueron una en una época colonizadores de este lugar de andalucía entonces vamos a ver un poco más de esta bonita arquitectura arquitectura muy muy preciosa específicamente este es un museo museo de artes y costumbres populares de sevilla entonces este fue un parque que fue donado por una hija de una reina llamada maría luisa de la reina isabel 2 entonces está parque se puede encontrar diferentes lo que son plantas lo que son también diferentes edificaciones así como algunos animalitos como aves pájaros y palomas por lo tanto vamos entonces a ver seguir conociendo un poco más de esta edificio y de lo que es este bonito parque de maría luisa en sevilla es una preciosura monumento nacional de españa muy visitado por lo que son diferentes turistas de todo el planeta aquí también se observa lo que son algunas fuentes de agua que también son parte de lo que es este bonito parte de catalucía y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.